Música Yo hubiera sido un perfecto delincuente No tengo afecto, ni tengo memoria Si algo siento orgullo es en tener mis amigos gay, de ser gay Me siento como en el banquillo Me muere rabia que me saquen feo en esto Si a uno le dicen maestro, ya nadie se apuesta con uno David Mansur es uno de los grandes artistas colombianos Su extensa obra pictórica y muralista Ha sido reconocida y premiada dentro y fuera del país Ha experimentado con el expresionismo y el constructivismo Y destaca a nivel latinoamericano como uno de los mejores exponentes del realismo aséptico Surbarán, Velázquez y los grandes del siglo XVII español Unidos a su confusa niñez en un internado de curas españoles Marcan el trasfondo de su arte En el que sus obras más conocidas Están influenciadas por el mundo religioso en el que se crió Mansur, a quien no le gusta que le digan maestro Es una figura familiar en los medios Donde lo he visto muchísimas veces Hablando de pintura por supuesto Pero también de cine, teatro, ecología o tauromaquia Temas que le apasionan y se entrelazan con su obra Hoy voy a su casa en las afueras de Bogotá Donde pasaremos muchas horas juntos para intentar conocer el artista Pero he de confesar que sobre todo me cautiva conocer el ser humano Ese que se oculta tras los bocetos, los lienzos y los pinceles Yo me vine pensando que como vivo encerrado aquí El silencio me ayudaría La naturaleza ayuda, indudablemente Esto tiene su encanto Pero estoy aburrido ¿Te quieres volver para Bogotá? Me voy a volver ¿Te quieres volver al ruido, al caos de la ciudad, a los trancones? ¿Es más tu personalidad? Sí, claro, claro, claro Yo soy un tipo, yo por ejemplo trabajé muchos años en una ciudad como Nueva York Que es una ciudad donde tú sales a la calle y hay un choque a toda hora Esto, aquí donde vivo esto parece un cementerio Yo pensaba que te habías venido al campo porque cuando van pasando los años Las ciudades son un poco hostiles con las personas mayores No creas, no, pasen lo que pasen yo viviré en guerra Y yo, mi vida es la guerra, pelear La guerra conmigo misma además es decir David, usted tiene que ser mejor Va mal, está regular Y eso, eso no se puede resolver con la paz Y eso no se puede resolver en aislamiento ¿Qué te molesta y qué te gusta de todas las entrevistas que te han hecho? La única que no me gusta es cuando me dicen maestro Así de verdad No estoy mandando este mensaje porque estoy cansado de decirlo Y ya me parece petulante Y además la gente cree que es humildad, que va a ser humildad La palabra es que, pues, yo tengo una respuesta que es un poquito grosera Pero es que, si a uno le dicen maestro, ya nadie se apuesta con uno Así de sencillo No, no es eso Es, mire, yo tengo un gran respeto por el maestro En el, yo entiendo al maestro, el maestro que enseña Yo nunca he enseñado Es una gran amiga mía cuando me dice David Me devuelve el nombre Además, quiero recordarles que se llama David de la Trinidad David de la Trinidad ¿Tú sabes que Picasso se llamaba así también? De la Trinidad No, no sabía Pablo Ruiz de la Trinidad Pero yo, pues, guardando las proporciones, no soy Picasso Si no hubiera sido pintor, ¿te hubiera gustado ser director de cine? Yo creo que el cine abre todas las posibilidades La palabra cine, que quiere decir cinética Se aplica a cualquier forma de reproducir el movimiento Por ejemplo, hoy en día se habla de video Para separar lo electrónico de lo acetato Pero en realidad todo es cine Desde ese punto de vista, por ejemplo La imagen, el movimiento, el color Y lo que converge en, digamos, en una película O en un documental La música, la literatura, la actuación El concepto de gusto El concepto de captar paisaje El concepto de atmósferas Todo lo que soñaba un pintor del Renacimiento Lo reúne el cine Pero hay una diferencia muy curiosa Y esa la hablaba yo con Obregón hace años El cine De pronto produce una gran emoción Como un flash Y tú ves una película Ves un gran cuadro Y de momento no te produce lo mismo Pero con el tiempo El cuadro se va creciendo Y la película se va olvidando Nos invitaste a un cafecito Sí Está muy temprano Tomémonos un cafecito Vamos a ver Bien Además del ejercicio ¿Qué haces para mantenerte tan bien? Ay, Gloria Yo me crié Yo me crié en la guerra En la guerra mundial Comiendo gofio en España ¿Qué es eso? Gofio es un polvo de maíz Que se hagan unas bolas En Canarias Y en el sur de España Esas bolas de maíz Es polvo Un polvillo Con sal Generalmente más que todo era eso Porque España en ese entonces Estaba muy fregada Muy pobre Pero ahora ¿Ahora qué comes? ¿Ahora qué haces? ¿Cuál es tu plato preferido? Me quedó Es decir No soy nada Cualquier Con hambre me como cualquier cosa Me muestras tu entorno de trabajo Vamos a oler un poco de trementina ¿Y tienes rutina de trabajo? Es decir, ¿trabajas por la mañana? ¿O trabajas por la mañana? Trabajo, mira Esta casa toda es de trabajo El fuerte mío empieza de las tres de la tarde A la una o dos de la mañana Ah, o sea que trabajas la mayor parte del tiempo Con luz artificial La mañana es pensamiento Sí ¿Y estos bastidores? Estos bastidores es para Para pintar Ahora voy a entrar en lo que llamo la obra negra Y la obra negra va a ser aquí Y la obra negra Ya hay un cuadro ahí que lo vas a leer ahora ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más has disfrutado Del oficio de pintar Voy a explicarte lo siguiente Siéntate aquí al pie mío Siéntate con buena amiga mía Yo me crié en África Yo nací en Neira Un pueblo de Caldas Yo me crié en África Mi padre era extranjero Mi madre colombiana No se entendían Yo de niño Me iba a un barco hundido Que había enfrente a la playa nuestra De miedo de verlos pelear Mi madre a veces Tenía cierto sentido poético ella Me decía mirando el mar Que era el Atlántico El África mira América Detrás del arco iris Cuando llovía Está Neira Me quedó una cosa mágica De cuento de hadas Pero ese fue tal vez De los pocos recuerdos Que tengo de mis padres Me clavan en un colegio Y es la guerra mundial En ese colegio Los curas nos leían Ese colegio era como una cárcel De claretianos Nos leían la vida de los santos Con el rigor y el terror Que eso implica Para que uno de 8 a 12 años Reciba ese mensaje Pero en el comedor de ese cuadro Había cuadros Del siglo XVII españoles Entre ellos La época de Surbarán Y de pintores alrededor De Velázquez y de Surbarán Esta iconografía Con el tiempo El barco hundido El óxido del hierro del barco El azul del mar Las 4 de la tarde De esa luz La mezcla de los santos La crueldad de los santos El tiempo Todo Se revienta En imágenes desdibujadas Y ahí están ¿Qué hacía tu padre? ¿Cuál era su oficio? Mi padre hacía comercio Y casi no puedo hablar De mi padre Porque casi no lo conocí Y de mi madre Muy poco tampoco Porque mi madre Era una mujer muy En el mundo Mi madre era una mujer Que pudo haber sido Una gran escritora Pudo haber sido Una gran liderata Pero no creo que era Una mujer para una familia El afecto Y la relación con el padre Es muy determinante Para todos No creo que tenga El sentido de afecto No lo tengo Esa relación con el padre Generalmente es muy ambigua Es una relación O de odio O de amor Claro De rabia O de sumisión ¿Cómo hubiera querido yo Tener un papá amigo O una mamá amiga? No Me mandaron a un colegio Sin piedad ninguna Yo no sé Me estás poniendo a pensar No vivían No vivían juntos Algo así La figura del padre La tengo como en una teoría ¿No? Como en Pero nunca en práctica La familia de mi padre Siempre fueron una gente Muy extraña Y muy afín Me dejaron la impresión Más aterradora Yo cada que vuelva A España Trato de no verlos Demasiado impositivos Demasiado Pero además No, más que impositivos Con una aparente severidad Cuando en el fondo Uno no importaba Absolutamente nada Para ellos Uno Yo vivía interno En un colegio Y solamente una vez Me llevaron a la casa Y yo Como de 10 años Y ahí yo sentía Que estorbaba Y me volvieron a meter Otra vez en el colegio interno Yo hubiera sido Un perfecto delincuente Tenía todas las bases Para ser un bandido Y todavía me puedo Volver bandido Los hijos con mala relación Con el padre Lo matan simbólicamente ¿Existe una especie De catarsis De esa naturaleza Con el padre? No, no fue una mala Relación propiamente Fue una relación Absolutamente nula De indiferencia Es que no hubo relación Casi yo no me acuerdo De mi padre Casi no me entendí Con él Si todo esto va a terminar ¿Tienes afecto O tienes una memoria? No, no tengo afecto Ni tengo memoria ¿Y cómo se suple eso? ¿Cómo se puede vivir Sin afecto? ¿De qué manera has Compensado ese desamor En tu vida adulta? Se busca por otros lados La autocompañía El autoanálisis Estoy mirando la audiencia Me siento como en el banquillo Es tanto lo que Las horas que yo tengo que copar Que yo no tengo tiempo Pensar en compañías Pero me estás haciendo Tú me estás como Cambiando el cerebro ¿Será que necesito una compañía? Claro que sí Que necesitas una compañía ¿No tienes una compañía? ¿No tienes un amor? ¿No tienes una pareja, David? No ¿No? No tengo una pareja No tengo un amor No tengo Tengo mi trabajo Esas relaciones de tipo doméstico Me parecen aburridas Eso nunca lo he podido tener Es decir, eso del mercado La vida social Por ejemplo, del mundo gay Es muy aburrida ¿No te gusta? No, para nada Eso no tiene sentido En cambio, tener una relación Con un amigo O una amiga Porque mi primer Me está acordando Mi primera amiga Fue una prima Hermana árabe Y luego Tuve una amiga sueca En Nueva York Y luego su hermano Fue mi amigo Así de sencillo Mi amiga sueca Me dijo que Que tuviéramos Una relación de seis meses Y a los seis meses Ella me dijo No, te dejo Es a mi hermano Porque él quiere ser Tu amigo Así de sencillo ¿Has logrado vivir Sin máscaras? David, tu homosexualidad Tranquilamente y abiertamente Siempre aquí en el país ¿O hubo algún momento En que te tocó Meterte al clóset Mantenerlo muy Porque es que este despertar Esta santación de la homosexualidad Es reciente? Bueno, yo no soy Ricky Martin Aquí Yo no veo ninguna diferencia Entre ser gay y no gay Pero tal vez Pero tal vez de pronto El hecho Del secreto De lo prohibido Tiene el encanto enorme Del mundo gay ¿Sí o no? Sí En muchos aspectos Por ejemplo Es muy propenso A la banalidad Es muy propenso Al show Al escándalo A la exhibición Eso me parece muy aburrido Tú me decías ahora Ay, no tiene pareja Y no sé qué Pues no, no tengo Pero es que no me estoy muriendo Está la preocupación Por resolver estos planteamientos Que cuando entran a la cabeza No se resuelven en una sola obra Que no hay tiempo De ir más lejos Vas a seguir Ya, ya para finalizar Porque es que es el tema Es un tema que está Sobre el tapete El matrimonio Y la adopción El matrimonio gay Me parece hartísimo Lo que se lo más aburre Pero me parece Que es absolutamente legal Que no tiene ninguna diferencia Adoptar niños Me parece perfecto Esos niños pueden Inclusive un papá gay Puede proteger al niño De ser gay Mejor que un gay Mejor que un heterosexual Sí, claro Yo creo que en esos aspectos Inclusive Cuando se tiene una experiencia En un mundo Que ha sido tan prohibido En el fondo Se puede tener Un mejor manejo social De las cosas Es que la gente cree Que el mundo gay Es un mundo afeminado Hay un mundo gay De maravilla De altísima cultura A nivel mundial Andar con tapujos Es una estupidez Y desde este A ventana Y lo digo de una vez Si algo Siento orgullo Es en tener Mis amigos gay De ser gay Y así a veces Y así a veces sea bisexual O lo que sea Prefiero el mundo gay Lo considero mucho más Estricto Más estético Y más severo Cuando es manejado Desde el punto de vista Sin perder la masculinidad Ya Tú eres bisexual O sea que yo tengo Algún chance contigo Bueno Pero tú quieres a que Es más fácil Desnudar el cuerpo Que desnudar el alma David Mira Déjame Tú Siempre tengo que decir Que me dejes pensar Un poquito Sí es más fácil ¿Qué quisiera? Que yo estuviera rodado De muchachos bellos O de muchachas bellas Acá Tengo amigos Artistas Por ejemplo En Nueva York Tengo un amigo En San Francisco Que había rodado De Febos Muy lindo Muy bello Pero Pero toda la energía Se le va En el aspecto Contemplativo ¿Qué tal Mantener Todo este mundo Fantástico En la cabeza Y solamente Ver huellas mínimas A través de lo que Uno hace Nomás Es una escogencia En la vida Es una escogencia Que Que uno acepta Y termina Modular Moldeándole a uno La conducta Y la vida misma Se vuelve Como una religión ¿Tú crees en Dios? Sí Pero no es El ser Dios Viejito De De las religiones Ni ese Dios Vendible De las iglesias No Dios es una cosa Tan superior En la fuerza Cuando uno es Yo por ejemplo En una época Medica Estudié Astronomía Y cuando uno Empieza a medir Los espacios Y empieza a medir Lo que es nada menos Que el firmamento Del cual apenas Se sabe nada Todavía Dice uno Bueno Detrás de esto Hay una gran energía Algo así Como una gran computadora Esa computadora Se acerca Cada vez Si el hombre Gana terreno En la ciencia Dios se le va Alejando Cada vez Porque por más Que estudie Por más conocimientos Que tenga Más grande Se le vuelve Dios Más difícil Más complicado ¿No? Lo conocí personalmente Y hablé con él Me parece un hombre Extraordinario Qué maravilla De personaje ¿Y el papa Actual Qué piensas De Me parece muy aburrido Muy aburrido No 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 tiene el carisma No tiene nada De lo que tenía El otro papa Sí Yo creo que Como te decía ahora Me da la sensación De que él todavía No sabe que es papa Y le ha tocado Capotear un tema Muy difícil Ya para terminar Esto de la iglesia Para que no nos mitamos En Honduras En infiernos En infiernos Y demás ¿Qué piensas De todo este escándalo De la pederastia Que viene azotando A la iglesia De unos años A esta parte No sé No sé qué decirte A ese respecto A veces me parece Que es injustamente Tratado Yo creo que En ese caso Ya ves Como las religiones Tienen muchos enemigos Los enemigos A veces Se aprovechan Un poco De eso Y muchas veces Se exagera Sí ha habido Pero como lo ha habido En todo Lo ha habido En los reyes Lo ha habido En los políticos Lo ha habido En los magnates Lo ha habido En las estrellas En todo ese tipo De personas Había que clavárselo A Ya ves Que me parece A veces exagerado Y Es una conducta humana Que además Hay que Está muy dentro Del psicoanálisis Muy dentro De unos aspectos Que a mí se me escapan Para poderlos tratar Pero no Nunca me apoyaría De eso Para insultar Por ejemplo Como sacerdote Andaba mucho En motocicleta En una época ¿Ah sí? Y un día Empecé con Harley Davidson Haciendo motocross ¿No? Sí Y luego me fui En una Suzuki Que no era Era una Suzuki 250 Que eso no es mucho Me iba a la cadera Lleva un casco De resistencia De 6.000 libras El casco Gracias al casco Estoy hablando ahora Ahí no me pasó nada Pero las manos Estos cueros Se me devolvieron Y quedó Por dentro No sale sangre Sino que se ve blanco Es como un cuero blanco Fui al hospital Fui al hospital Y me Me devolvieron Y no No se nota cicatriz Pero me quedaron En las manos Muy, muy, muy Bueno Además yo Toda la vida Las he metido En ácidos En lápiz En papel Y todo ese tipo De cosas Uno escribe así Como te dije Ahora y te da risa Ahí no hay problema Pero al dibujar Eso si tiene mucho sentido Esto da una línea En un movimiento determinado Esto Fíjate la distancia 5 centímetros Otra línea Y esto Da una línea De altísima fuerza Y si ves este dedo Está manteniendo El control De la pulsación La pulsación Es una de las dimensiones Importantes del arte Más que la forma misma Confírmame Si es verdad esto Que tanto para el escultor Como para el pintor Dibujar la mano Con todas estas venas Y con todos estos nudillos Y demás Es de lo más difícil Ese es un concepto Muy académico Y como todo lo académico Tiene cierto compromiso sistemático Al cual yo le tengo miedo Una cosa es el realismo En el arte Y otra cosa Es los conceptos formales De las academias Y sobre todo Las reglas Para No existe nada Para ser artista El artista nace Lo único que se puede hacer Es informar De manera que Cuando las manos Esas personas Las personas que pintan Perfectamente manos No significan nada Absolutamente nada A no ser Que traduzcan eso Con una intención Conceptual distinta Una vez hablando Con Marta Trava Me decía Hay dos pintores Que pintan una manzana Ambos la hace Exacta La En ambos se muestra Un gran virtuosismo Para pintar la manzana Pero hay unos Que la manzana Les queda Más allá De lo que es una manzana Es decir Uno ve Uno ve Digamos a Dios Detrás de la manzana Al otro Le queda la manzana De Caruich Hay gente que estudia Todas las formas del arte Que conocen de todo Que llegan inclusive A hacer cosas Y no tienen el poder De transmitir Y hay gente Que se le viene Medio mundo encima Y transmiten Y son las que con el tiempo Se impone Y mantenerse en el tiempo David Como lo has hecho tú Es ahí el desafío Porque muchos pueden llegar Pintar No puedo contestar Porque estando uno en vida Nunca puede Por eso la palabra maestro No tiene sentido Siempre estás En proceso de aprendizaje Siempre estás Creciendo Yo no tengo nada ganado Gloria Yo quisiera que entendieras Y al entender tú La gente que nos está oyendo Que uno no tiene nada ganado Que diario Tengo que estar Buscando el milagro De la concepción de algo Y que cada hora de estas Es un juego de ajedrez En que no sé si voy a perder Y que muchas veces Yo que trabajo a veces Una o dos de la mañana Me levanto por la mañana Y digo David Te jodiste Dañaste todo el trabajo de ayer Repite otra vez Quiero que me definas Estas emociones A ver La alegría ¿Cómo la definirías? Bueno Yo tengo una frase Que es muy común Solamente los bobos Son felices La ira ¿Cómo definirías la ira? Es muy parecido Es decir Es una reacción Casi eléctrica A rechazar algo Es como un cortocircuito Sin solución ¿Qué es para ti La compasión? Ay yo no sé Es una forma muchas veces Peligrosa Porque Hay gente que la Que la provoca Y vive de la compasión Y le encanta Tan Que me compadezcan Jamás Y tampoco Creo que sea muy compasivo En el fondo Oye Tú me estás como Analizando mi ¿Yo? Yo soy una simple periodista Curiosa y Escarbadora Me estás buscando una Me estás poniendo A reflexionar sobre Yo creo que yo En el fondo Soy un gran egoísta Es que el mundo del arte Es un mundo muy El hecho de haberme venido acá Es una forma de egoísmo De huir de todo No es normal Que yo tenga un grupo así Fíjate que Ser natural Delante todos ustedes Es muy difícil Yo quisiera salir bien Yo quisiera que me pegara Esa cámara en la cara Yo quisiera Conjeto ¿Cómo eres de vanidoso? Corrigiendo A ver el sonido Cómo va Además todo esto Me interesa tanto Que hay una parte mía Que está con ellos Allá Es decir Cómo está resolviendo La cámara Cómo está resolviendo El sonido Es que para un artista Para un pintor La parte estética La luz y demás Es muy importante Y es que esto Fíjate Aquí lo que estás haciendo Es un súper trabajo Grande Es decir Yo me siento muy No solamente afortunado Sino Que me hayas escogido Habiendo gente Tan importante en Colombia Ahora bien ¿Cómo quisiera uno Que una oportunidad Esta quedara Lo mejor posible? Y contestándote a ti Que hace lo que le da la gana Y además le obedezco Lo que a ella le dé la gana también Yo lo que quiero contigo Es encontrar Al ser humano Que hay allí Esa persona Humano Demasiado humano Como diría Anish Ese es el que yo quiero encontrar Yo no tan humano Mira A veces El cuento del egoísmo Y la compasión Por ejemplo Son dos cosas Que funcionan El egoísmo por un lado Y la no compasión Por otro lado también ¿A qué le tienes miedo? David ¿A qué le temes en especial? Yo le tengo mucho miedo A no ser sano Es decir Uno Yo soy consciente De que uno debe terminar Y terminar Activo Terminar ¿Qué quiere decir? Saberse morir Al pie de su trabajo A este punto Y ya que lo has tocado Yo soy enemigo De las jubilaciones De Por ejemplo Una persona dice Yo llegué a Esta edad Y me voy a sentar A ver en un parque Esa es la antesala Eso sí es una manera Es una forma de enfermedad Que te aburre Que no soportas Muchas cosas A ver Dime unas cuantas Gloria Estoy como Como si fuera Un análisis Casi psicológico Es decir Me estoy reflexionando Conmigo ¿Qué me aburre? Muchas cosas Bueno Lo que más me aburre Es dejar de Dejar de trabajar Y tú dirás Bueno Pero que amor al trabajo No Es una especie De justificación Del tiempo Cuando yo pienso Que el tiempo No se está justificando Por ejemplo Trabajar es leer Trabajar es oír música Trabajar es ver arte Trabajar es asistir A un concierto Todo esto Crea Y rellena El tiempo Cuando ya uno piensa Que al pasar el reloj La manecilla De la hora No hizo nada Que tenga Alguna relación Con esto Que te estoy diciendo Es porque uno Está perdiendo el tiempo Si Sientes Que has cumplido Que te has realizado A lo largo De tu carrera profesional Que estás en un momento Cúspide No he cumplido nada No he realizado nada Y eso Es lo que hace Que yo me mantenga Muy alerta A lo que viene Si yo pensara Que hubiera hecho Algo importante Digamos en mi obra Pararía de trabajar Ese cuadro Que uno piensa Que sería el ideal Ya sé Que nunca va a llegar Y por eso Nunca voy a dejar De buscar Llegar a ese cuadro Pues así es David Como le gusta Como le gusta que lo llame El guerrero El inconforme convencido De que el cuadro ideal Nunca va a llegar Sin embargo Después de tantas horas De conversación Descubro Que se siente más cómodo Expresándose En términos visuales No con las palabras En la vida Y lo estás haciendo Y lo estás haciendo muy bien Y me has cuestionado Y esta intimidad Con timidez Y con egoísmo Como que se rompió Pero por ahora Te vas de aquí Y vuelvo Y me cierro otra vez Es con sus recuerdos Con sus encuentros Y desencuentros Con sus amores Y desamores Como llegamos al hombre Como encontramos al niño Ese Que a pesar De sus 84 años Sigue vivo En su interior Que se ha hecho Que vive tan bonita Casi nunca Entro aquí Cada que busco un libro No lo encuentro ¿Qué te parece? Usted tiene una manera De preguntar Que lo pone a uno A pensar No, pero vamos A conversar aquí Tranquilamente Con mamá Espera, a ver Yo estoy ¿Y esto trabaja en tarjeta O en rollo? Tarjeta En tarjeta Tarjeta Tarjeta